¿Cuál es la oportunidad de tener más partidos? Son buenas personas, la verdad que nos han tratado bien, nos han recibido bien y bueno, muy agradecidos con el grupo y el profesor. Sí, bueno, el profe habló con nosotros, nos presentamos para ver el tema de dónde nos íbamos a quedar acá y todo eso, pero sí, bien, se preocupa bastante por nosotros. Sí, bueno, como te comentaba, buscar más minutos, más partidos, más roces con jugadores de primera, creo que es lo que me va a ayudar bastante. La verdad creo que el equipo va creciendo, creo que dentro de más partidos se va a dar mejores resultados, creo. Gracias.